Sobre todo jugando de la manera que jugamos hoy, me parece que hoy la verdad fue un partido... Creo que cometimos solo un error, creo que Rubén se equivoca, le da mucho el espacio para adentro a Luna. Y sale abierto cuando tiene salido. Claro, y no equivocamos ahí, pero después yo creo que no tuvimos una sola situación en gol en contra. Fuimos muy superior, muy superior de los 90 minutos, un equipo que siempre intentó jugar al fútbol, jugamos bien al fútbol, fabricamos situaciones de gol, yo creo que hoy jugamos un gran partido. Te doy la sensación de que en el primer tiempo le faltaba la tocada final, llegaban hasta tres cuartos de cancha y en el último pase es donde el equipo fallaba. Viste, sí, yo se lo dije en el entretiempo, que si nosotros en los últimos 30 metros era un poquito más criterioso, el partido se iba a ganar. Nosotros no teníamos ninguna duda porque estaba dado el partido así, y me parece que nosotros, la verdad que hoy hicimos, estoy muy contento porque hicimos un gran partido. Con el calor, los jugadores están bien físicamente, la verdad que estamos bien y era muy importante volver a ganar. Nosotros el otro día estábamos muy dolidos por el partido que perdimos en Midland. Pero bueno, los resultados siguen jugando, seguimos dependiendo de nosotros, estamos por el buen camino, el equipo sigue siendo protagonista. Bueno, también sabemos que no somos invencibles, el otro día fuimos a Midland y cometimos errores los jugadores entre la cancha y yo desde el banco, y se perdió. Pero bueno, uno de los errores tiene que aprender y tiene que saber que no puede cambiar sus ideales. A mí me gusta que los equipos sean ofensivos y yo con Midland me equivoqué y lo dije y hoy me parece que el equipo jugó como a mí me gusta que juegue. Volvieron a dar respuesta a los cambios, no lo digo solamente por el tema del Chavo, que a los 10 segundos que entró terminando, lo digo también por el tema de Maxi López. Me parece que jugó un partidazo en un puesto que no es el de él, pero que lo necesitaba para este partido y te rindió bastante. Maxi López fue siempre marcado de punta. Maxi López nunca fue doble 5 como empezó jugando acá. Por eso ustedes se equivoquen, se piensan que no es el puesto. El puesto de Maxi López siempre fue volante por derecho marcado de punta, históricamente. Yo lo había tenido ya en otros clubes a Maxi. Pero acá lo que hay que entender es que todos los jugadores están contentos. A ver, el plantel de Defensores de la Unión de Zárate juegue en once. Los que están afuera están contentos, tienen una relación con el cuerpo técnico extraordinaria, entonces no pueden andar a jugar mal. Porque todos los jugadores son felices acá. A ver, porque nosotros los tratamos todos de la misma manera. Y porque con nosotros no tienen ningún tipo de problema. No, no, lo digo principalmente porque es un jugador que no venía teniendo continuidad. Bueno, no, ni al banco iba. Ni al banco iba. Pero hoy demostró que él está contento. Porque si no es un jugador que capaz que entra con otro emendimiento. Pero acá los jugadores están todos contentos. Hoy es un plantel que es extraordinario. Yo estoy muy orgulloso de estos jugadores. Porque cada vez que juegan se brindan. Y bueno, estamos bien, estamos bien. Pero tampoco nos tenemos que creer ahora, porque la semana pasada era una tristeza a Zárate. Pero ahora tampoco tiene que ser la fiesta de carnaval. Tenemos que terminar, tenemos que terminar un término medio y que seguir siendo humilde. No podemos tener tanto... Zárate es muy emotiva. La ciudad de Zárate es emotiva. Perdemos y parece que nos vamos afuera al fondo del océano. Y nadie se acuerda de la campaña que se viene haciendo. ¿Me entendés? Entonces, hoy tampoco nos tenemos que equivocar. Hoy tenemos que saber que somos un equipo que está para trabajar. Y para tratar de pelear para entrar al reducido. Pero se han perdido muchos puntos en las nueve primeras fechas. Y hoy nos estamos pagando. Más allá de lo que generó el equipo, que fue en muchísimas situaciones de gol. ¿Crees que el penal le dio tranquilidad arrancar ya al minuto del segundo tiempo? Estar con el partido dado vuelta o con el resultado dado vuelta, ¿no? Pero viste que jugada era el penal. ¿Sí? Una jugada de primera división. Nivel toque, contra toque. Eso hay que ver esas cosas. Esa es la esencia que tiene este equipo. Después el penal, bueno. Si no era penal era gol. Pero hay una jugada previa que es la esencia de este equipo. Que le gusta jugar al fútbol. Después el penal, sí, tenés razón. Te abre el segundo tiempo. Se abren los espacios. Nosotros pudimos aprovechar la pelota. No nos metimos atrás. Pero nosotros tenemos un equipo y jugadores que les gusta jugar. Y principalmente tenés cuenta que la subida de los laterales dan resultado. Esta vez fue Maxi. En el partido pasado acá en condición de local había pasado lo mismo con Julián. Subió y generó la jugada del gol, ¿no? Sí. Y fijate que los cambian de puesto y los jugadores siempre cumplen. Estamos bien, estamos bien. Vos decís que hay que mantener los pies en el piso. Lo de la gente es complicado. Que la gente no se ilusione es imposible. Pero, ¿cómo se hace para estar tranquilos? Teniendo en cuenta que perdiste la semana pasada, hoy ganaste, pero estás ahí. Está reducido, está la vuelta de la esquina. Pero la gente tiene que disfrutar. La gente no. Cuando hablo de vivir con los pies en el latino somos nosotros. La gente que disfruta. La gente tiene que ser feliz. La gente... Cuando nosotros llegamos acá el equipo estaba muy mal. Y la gente estaba sufriendo. Hoy la gente disfruta. Entonces, ¿por qué yo le voy a quitar la alegría de ver jugar un equipo bien al fútbol? Está bien. La gente tiene que disfrutar. Y que disfrute acá y que disfrute la Copa Argentina hasta cuando nos dure. Ojalá que lleguemos a la Libertadores. Pero bueno. Pero hay que ser vivir con lo que es sobre la tierra y que siga disfrutando. Este es un equipo que va a dejar todo, como dejan todos estos pibes. Estos pibes son un fenómeno. Hace rato... Y mirá que era buen plantel el que tuvimos en la etapa anterior mía. Pero este es muy superior. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Desde lo humano. Desde el recambio. Tenemos... La verdad que estamos muy bien. Muchísimas gracias. Chau. No. 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 Gracias por ver el video.